Hola mis líquenes, bienvenides a una nueva edición del newsletter que también es un podcast, Luto de hormigas. Y coincide que este es el segundo aniversario de este newsletter y también el especial del orgullo, LGTBI+, así que se titula Aniversario y Orgullo. Con A mayúscula y O mayúscula, claro. Y sí, sí, aunque no os lo creáis, ya llevo dos años escribiendo y enviando este newsletter, llevo menos haciéndolo podcast, pero bueno, en fin, regocijémonos igualmente. En las anteriores entregas especiales del orgullo me centré más en el concepto del mes de la rabia, el wrath month que dicen en inglés. Y aunque sigo reivindicando la importancia de la ira en la lucha queer, en este especial del orgullo he querido centrarme en celebrar a gente queer, que también es súper importante. Por cierto, si no leísteis los especiales anteriores, podéis ir a mi archivo, ya sabéis, tinyletter.com barra Miriam Navarro Prieto. El primer especial se llamaba Días pesados de junio. El segundo se llamaba Déjales rezar por mí. Y la edición del primer aniversario del newsletter se llamaba Aniversario, Luto y Festín. Bien, empecemos por triunfos no binarios y ojo que voy a hacer mención al cáncer en esta sección. Tengo buenas noticias de dos de mis poetas favorites y he hablado de ellas múltiples veces en Luto de hormigas, pero me hace ilusión compartiros estas noticias, así que vamos allá. Primero, Andrea Gibson por fin ha podido volver a subirse a un escenario, hacer lo que mejor sabe hacer, leer sus poemas y contar chistes más o menos buenos, y esto lo digo con todo el amor, después de habernos hecho llorar de rabia y de pura bonitez. En fin, es que estos dos últimos años ha estado bastante liade entre la pandemia, pasar un cáncer, y recuperarse. Así que esta gira, por fin, es muy especial para sus fans. Aunque no tiene planes de venir a España y eso me da mucha pena, pero bueno, en fin, me alegro igualmente. Si os apetece leer su poema Orlando, traducido a castellano, podéis ir al archivo de mi newsletter, a justo esa edición, días pesados de junio. También traduje su poema Fight for Love en un newsletter que se llamó El buen amor cura moratones. Y si os vais al Instagram de Andrea Gibson, y una de sus últimas publicaciones es un vídeo en el que ella aparece en su cocina, en la cocina de su casa, y le está hablando con mucha intensidad, bueno, está ensayando uno de sus poemas, delante de un público muy atento y muy suave y blandito, que son cuatro perretes. Bueno, por si no entendéis el vídeo os lo traduzco, que es que básicamente en un momento uno de los perretes estornuda, y Andrea Gibson se enfada de broma y dice no se permite al público ni estornudar ni toser, por favor. En fin, es muy tierno. Y la otra noticia es que Dante Collins, otro de mis poetas favoritísimos, acaba de recibir el primer premio New Voices de 2022 de Frontier Poetry. Con un poema que si no ha salido cuando envíe este newsletter, estará al caer. Echadle un ojo a la web de frontierpoetry.com y ahí lo encontraréis pronto si no es ya. Si os apetece leerlo en castellano y no lo hicisteis en su momento o no estabais suscrites, podéis ir a mi archivo, a justo el primer newsletter, que se llamaba EY. Y ahí encontraréis una traducción al castellano del poema de Dante Collins, What the Dead Know by Heart, que es bastante maravilloso. Abrir camino pero en puntas. Hace unos meses ya que descubrí a una compañía de ballet que se llama Ballet 22, Ballet 22, vaya, que somos de España. Y creo que junio es el mes perfecto para sacarlo a colación. Os traduzco lo que dicen en su web. La creación de Ballet 22 está inspirada en una escasez de representación y oportunidades para bailarines hombres, trans y no binaries en el ballet para actuar en pointe o en puntas. ¿En pointe? En pointe. La verdad es que no sé cómo se dice en francés, lo siento. En puntas, en castellano, ¿vale? Es cierto que existen oportunidades para actuar en contextos cómicos de drags, pero Ballet 22 se dedica a presentar una variedad de obras más allá de esos confines. Ballet 22 encarga nuevas obras que ejercen de representación de bailarines trans y no binaries en puntas, así como obras que amplifican las voces queer. Además, la compañía se centra en crear cambios positivos en la cultura del ballet, ofreciendo un espacio respetuoso y seguro, con sueldos justos para sus artistas. Tradicionalmente, en los espectáculos de ballet, los papeles están muy claramente divididos entre los que deben hacer, todo esto con comillas, las bailarinas y los que deben hacer, los bailarines. Ellos sólo pueden representar los papeles masculinos y ellas sólo pueden los femeninos. Y por supuesto, la técnica de puntas está tradicionalmente reservada para las bailarinas. Me llena de cálida purpurina ver a hombres y a gente no binaria, no sólo blanca, por cierto, bailar en puntas, elevarse unes a otros indistintamente, interpretar todo tipo de papeles clásicos y nuevos... En fin, si os vais a la edición escrita del newsletter o a la web de Ballet22, encontraréis una foto maravillosa del bailarín Daniel R. Durrett, en la que aparece en un espacio que tiene columnas en las paredes y capiteles, un poco neoclásico, creo, y lleva un pintalabios, una chaqueta y unos pantalones cortos rojos, súper intenso, del mismo tono, súper satisfactorio. Y es un modelito muy apropiado para el ballet de Carmen. Siguiente punto. La semana pasada me vine arriba y dibujé mi primer autorretrato en cinco años. Estoy poniendo al día mi porfolio de ilustración porque estoy queriendo volver a intentar trabajar en este sector y, aunque no sé si este autorretrato me va a servir para el porfolio, sí que ha sido una buena práctica. Por cierto, si sabéis de alguna oferta o si os interesa que os dibuje algo, estoy disponible y no es de broma ni remotamente. Hacía mucho tiempo que no estaba cómoda dibujando, ni a mí misma, ni a ninguna otra cosa, así que esto ha sido todo un triunfo, la verdad. Si os apetece saber más del proceso de este dibujo y de mi relación con el autorretrato, además que doy algunos consejos sobre dibujar con lápiz de colores y sobre cómo usar el color en general, podéis ir a mi Patreon, ya sabéis que es patreon.com barra miriamnavarro prieto y mi último post es básicamente eso, sobre este autorretrato. Para poder ver este en concreto os podéis suscribir por un euro al mes y ya está. Ya sabéis que os podéis dar de baja en cualquier momento y se os dejará de cobrar al mes siguiente. Si me permitís que me autocite de este post de Patreon, uno de mis profes de dibujo solía decir que deberíamos mirar a las personas que dibujamos, incluides nosotras mismas, de la misma forma que miramos un botijo. Y esto no lo decía por hacer de menos a los botijos, sino quizás por mirar y por mirarnos con cierta distancia, como si fuera la primera vez, con toda nuestra atención. Y esto creo que es aplicable no solo a la práctica retratística, por cierto. Siguiente punto, Jesús, esa mujer ante el frigorífico. Me he divertido muchísimo poniendo este título, lo confieso. Pero si no podemos hacer macarradas en el especial del orgullo, ¿cuándo las vamos a hacer, verdad? En fin, hoy cierro con un fragmento de Jane Campbell, que también es de mis autoras favoritas. También he hablado un montón de ella a lo largo del recorrido de este newsletter. Seguramente os suene. Bueno, y Jane Campbell, camarada escritora bisexual, escribió The Girl Aquarium, que es un poemario maravilloso que os recomiendo muchísimo. Y ahora os voy a leer unos fragmentos de su poema Kitchen, de ese libro. Si queréis leer la versión original en inglés, ya sabéis, os vais a la versión escrita del newsletter. Pero ahora solo os leo mi traducción propia. Por cierto, un aviso. El poema es un poquito sexy, aunque no explícito. Cocina, de Jane Campbell ¿Qué haría si me muriera ahora mismo? Aquí, preguntaste. Tu mano todavía descansando en mi muslo. Tu mirada fija en el techo. En la mancha de salsa de curry a la izquierda de la bombilla que no funciona. No hablemos de muerte donde la comida se prepara, dije. Te diste la vuelta, te levantaste y abriste el frigo. La luz a través de ti, una silueta de ti, con los pies rebotando en el suelo. Tu madre llegaría pronto. A sus paños de cuadros amarillos y blancos, y a su panera pintada a mano, y a su hija desnuda en pie como Jesús delante del frigorífico. Te agarré del pie. Venga, que se te van a helar los pezones y vas a entrar en congelación criogénica. También os he dejado en la versión escrita un enlace al análisis que hice de este poema para las bromelias de mi Patreon, que me hace mucha ilusión porque fue el primer análisis que subí a mi Patreon. Y fue uno de los primeros posts que hice en general. Y creo que sigue siendo bueno. Y eso es todo. Como siempre, cierro dando las gracias a los suscriptores de Luto de Hormigas, que por cierto, acabamos de llegar a 50. Ya sé que comparado con las cifras de influencers y youtubers puede parecer un poco ridículo, pero para mí es muchísimo. Así que muchas gracias a esas 50 personas que me leen y o escuchan y que les interesan mis reflexiones y divagaciones. Gracias también a mis patrons no oficiales, Nacho y Raúl, y a les oficiales Larry, Jorge, Rufi, Lucía, Chelsea y hoy especialmente quiero destacar a la gente nueva. Kat Dufour, mi más reciente bromelia, bendita sea, y Katia, que es el último alcaluz en unirse y que por cierto, fue la primera poeta que yo conocía personalmente de la que hablé en este newsletter. No sé, me parece súper especial y me deshago de amor a Katia. Y bueno, con respecto a la poesía de Katia, pues tendré más noticias pronto y no puedo decir nada más. Spoilers. Eso es todo por ahora. En fin, feliz segundo aniversario de Luto de Hormigas y feliz tercer especial del orgullo de Luto de Hormigas. Nos vemos barra oímos el mes que viene. Adiós.